El andén por la derecha, Joseli con el Gullit, amagó muy bien y le pega. Ahora hay respuesta del Monterrey. Le faltó un boqui león al Chapo Montes. Aprovechó el espacio. Fuera tiro de esquina. Cuidado con él, está cerca del primer palo. El balón que queda suelto, Pavón de derecha, Pavón. Saca servicio flotador, remate de cabeza. Lo rechazaron sobre la línea de gol. Los defensores del equipo visitaron. Los porteros, aquí puede estar el primero, también se acerca Luis Pérez y es Cardona. ¡Alma, vida, corazón, rencor, esperanza, ilusión, potencia! Y además la pierna derecha, todo descargado sobre el balón. ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Aso, aso, aso! Señoras y señores, el Cardonazo. ¡Qué bien que la acaricia! Y además, el movimiento para que se la tenga Lucho Pérez es para darse espacio para pegarle para afuera con el sector externo de la barrera y clavarla en el ángulo de mano izquierda de Cristian Martínez que se estira y no puede llegar. ¡Golazo del colombiano! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, perfecta! ¡Séptimo gol para él en lo que va del torneo! ¡Qué gran gol! Ya candidato seguramente al mejor de la fecha. Sí, yo pienso que ha sido uno de los grandes goles de esta fecha y se puede también nombrar los grandes goles de media distancia. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué buen pase! Pero además, ¡qué bien la piensa Dor Ramabón! Poquito tiempo para poder decidir, pero decide muy bien. Ahora sí que raso fuerte y muy colocado hace imposible la estirada de Cristian Martínez. Aquí vemos el gran pase que lo hace. De aquí, ¡qué bien se la corta! La pide perfectamente. Se pone a la espalda del jugador de 1.35, Nacho González, y la toca muy bien. Ve cómo levanta la cabeza ahí y le tira perfectamente. No hay nadie que lo pueda llevar a Nacho. No está en lateral. La pelota pasa y se filtra al primer poste antes del cierre del central. Buena definición porque es rasa y además es violenta, fuerte, para que Dorland marque su cuarto tanto en este torneo. Es una defensa permeable. Así son los equipos de Pizzi. Dan muchas veces espectáculo. Vuelve Dorland, se quitó a Nacho González, sigue Pabón, son tres contra dos, sigue Pabón, sigue, 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 sigue. Ya abrió para el otro lado con Funes Mori. Gol. Golazo. Gol, 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 gol. Funes Mori, 3 a 0. Así, a matar o morir. Parece que siempre están jugando en la ruleta rusa y obviamente no saben en cuál está cargado, en qué orificio viene la bala. Este es un equipo que seguramente a sus aficionados lo debe volver loco porque le muestra dos caras, dos facetas tan distintas, tan diferentes el León. En casa muy fuerte, se florea como lo hizo a mitad de semana contra el América. Afuera la pasa muy mal. Tenía opción, tenía que elegir a quién se la pasaba, a derecha o a izquierda. Optó por lo correcto. Rogelio anda inspirado, séptimo gol para él en el torneo. Monterrey le ha sacado tres goles de diferencia a la fiera. Es en serio, importantísimos estos primeros minutos y porque se viene, ¡gol, gol, gol, gol! ¡Golazo! De esos de apago la luz y me voy, de esos que son una sinfonía visual, de esos en los que se multiplican las niñas de mis ojos, para asomarse a ver el golazo. ¡Golazo! 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 ¡Aso! 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 ¡El Cardonazo! ¡Qué clase de gol! ¡Qué clase de jugada! Mira, lo hace primero con el taco, se lo hace con Fugues Mori. Ve la forma como ve al portero, cómo está moviendo y tira precisamente ese ángulo. Él sabe dónde está la portería, sabe dónde está el portero y tiene la habilidad para colocar y sobre todo esa pierna tan educada. Fuerza, colocación y un gran desmarque que también hace. Ve ahí con la finta nuevamente. La verdad que es difícil ya describir estos remates de Cardona, porque este termina siendo más bonito que el de tiro libre, porque la jugada es también muy bonita para la vista. Si uno es aficionado de rayados o imparcial, obviamente los de León lo sufren, pero si no, si uno es amante del fútbol del torneo, es una defensa permeable. Así son los equipos de Pizzi, dan muchas veces espectáculos. Vuelve Donland, se quitó a Nacho González, sigue Pavón, son tres contra dos, sigue Pavón, sigue, 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 sigue. Ya abrió para el otro lado con Funes Mori, gol. Golazo. Gol, 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 gol. Gol, Funes Mori, 3 a 0. Así, a matar o morir, parece que siempre están jugando en la ruleta rusa. Y obviamente no saben en cuál está cargado, en qué orificio viene la bala. Este es un equipo que... No tenía mucho tiempo para decidir, y en cuanto la vio venir, sacó el derechazo. Clarea el arquero entre su pierna y el palo, 2 a 0, gana Monterrey. Qué buen pase, pero además, qué bien la piensa Dor Ramabón. Poquito tiempo para poder decidir, pero decide muy bien. Ahora sí, que raso fuerte y muy colocado, hace imposible la estirada de Cristian Martínez. Aquí vemos a qué gran pase que lo hace. De aquí qué bien se la corta, la pide perfectamente. Se pone a la espalda del jugador de 1.35, Nacho González, y la toca muy bien. Ve cómo levanta la cabeza ahí, y le tira perfectamente. No hay nadie que lo pueda llevar a nuestro ayuno, está en lateral. La pelota pasa y se filtra al primer poste antes del cierre del central. Buena definición porque es raza, y además es violenta, fuerte, para que Dorland marque su cuarto tanto en este... ¡So, aso, aso! Señoras y señores, el cardonazo. Qué bien que la caricia. Y además, el movimiento para que se la tenga, Lucho Pérez es para darse espacio para pegarle para afuera, por el sector externo de la barrera, y clavarla en el ángulo de mano izquierda de Cristian Martínez, que se tire no puede llegar, golazo del colombiano, compa perfecta, séptimo gol para él, en lo que va del torneo, qué gran gol, ya candidato seguramente al mejor de la fecha. Sí, yo pienso que ha sido uno de los grandes goles de esta fecha, y se puede también uno de los grandes goles de media distancia. El cardona, buena pelota, le da, gol, 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 gol. Se la entregaron, filtrada y con ventaja. Seguramente a sus aficionados lo debe volver loco, porque le muestra dos caras, dos facetas tan distintas, tan diferentes el León. En casa muy fuerte, se florea como lo hizo a mitad de semana contra el América. Afuera la pasa muy mal. Tenía opción, tenía que elegir a quién se la pasaba, a derecha o a izquierda. Optó por lo correcto. Rogelio, anda inspirado, séptimo gol para él en el torneo. Monterrey le ha sacado tres goles de diferencia a la fiera. Es importantísimo estos primeros minutos y lo que se viene. ¡Gol, gol, gol! De esos de apago la luz y me voy, de esos que son una sinfonía visual, de esos en los que se multiplican. Andén por la derecha, José Lee con el bullet, amago muy bien y le pega. Ahora hay respuesta del Monterrey. Le faltó un boquileón al Chapo Montes. Aprovechó el espacio. Fuera tiro de esquina. Cuidado con esta cerca del primer palo. El balón que queda suelto, Pavón de derecha, Pavón. Saca servicio flotado, remate de cabeza. Lo rechazaron sobre la línea de gol. Los defensores del equipo visitan. Los porteros. Aquí puede estar el primero, también se acerca Luis Pérez y es Cardona. ¡No! ¡Golazo! Alma, vida, corazón, rencor, esperanza, ilusión, potencia y además la pierna derecha. Todo descargado sobre el balón. ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Así!